Hola, Clovis. Hola, Jimena. Bienvenido. Gracias. Pues hoy vamos a conocer más de ti a través de la historia de tu vida en fotografías. ¿Estás listo? Listísimo. Bien, toma la primera, por favor. Bueno, aquí están mis hermanos, siempre sonriendo. Mi hermana Karen, que es la mayor, tiene como 35 años, si mal no recuerdo. Y luego sigue mi otra hermana, Marlí, la de acá. Ella está casada. Todos mis hermanos son parecidos a mí. Nos guiamos más por el corazón que por el pensamiento. Y luego mi hermano Elton, que es el más chiquito. Y los amo, los quiero. A veces me cuesta porque... No sé, quisiera estar más tiempo con ellos. Y yo sé que ellos no se lo toman a mal, ni nada de eso. Pero debería de darles más prioridades a ellos, que es la familia. Y los amo con todo mi corazón. Pues aquí están... Este... Son mis padres. Mi papá Clovis, mi mamá Magdalena. Yo a ellos les debo todo. He pasado por momentos difíciles, fuertes. A ellos ya no están conmigo. Pero estoy, como lo digo, súper agradecido porque me enseñaron muchas cosas. Muchos valores. Muy buena educación. Los extraño, sin duda alguna. Es difícil porque... Cuando los tenía, a veces no los valoraba. Yo desde chico, desde los 18, 19 años, me fui a vivir solo. Por el tema de la actuación, todo el medio. Y me importaba más, no sé, estar de fiesta con las chicas. En vez de ir a visitarlos, de quererlos. Y ahora que no los tengo, obviamente, pues me cuesta. Y no sé, quisiera tenerlos aquí para decirles que... Que los amo. Ganas de abrazarlos, de que vivieran esta experiencia conmigo. Como te dije, me arrepiento de muchas cosas que no hice con ellos. El darles más abrazos, más besos. Más mostrarles mi cariño. ¿Qué es lo que más extrañas de cada uno de ellos? Sin duda alguna, de mi madre es la complicidad que siempre tenía conmigo. A mi papá le encantaba el fútbol, entonces... Extraño cuando me acompañaba al fútbol. Me echaba porras. A su modo, ¿no? Porque a veces me regañaba, pero... Pero a su modo y... Y eso extraño de ellos. Extraño todo, la verdad, todo de ellos. Daría todo, todo lo que tengo. Todo lo que me pidieran por tenerlos otra vez aquí conmigo. Está mi papá conmigo, era brasileño. Y siempre me inculcó el deporte, la disciplina. Y lo extraño mucho a él. Obviamente extraño igual a mi madre. Pero extraño a él demasiado porque... Porque su partida fue algo muy rápido. Él falleció de cáncer. Este... Se lo detectaron, se pudo curar y le regresó en metástasis a los 7, 8 meses. El doctor nos dice que nos iba a durar 3 meses y esos 3 meses se convirtieron en 10 días. A comparación de mi madre, que ya murió de una enfermedad que fue degenerativa durante 10, 11 años. Lo de mi papá sí me sorprendió. Y más porque parte mi madre y luego parte mi padre y sí, pues te desestabilizas un poco el saber para dónde direccionar tu vida. Pero agradezco porque mi padre, con ese carácter fuerte que tuvo conmigo, pero bueno, me enseñó lo que soy. Y siempre voy a estar agradecido con él.